También hoy, con estas votaciones, se resume una alta responsabilidad del pueblo cubano. Primero, defender su revolución. Y segundo, ser partícipe, constructor de una profunda y pura democracia. Y digo pura democracia a partir de esa democracia construida por nuestra historia, creada y forjada desde nuestra independencia. Y donde ya el pueblo, a partir de haber nominado a sus candidatos en cada uno de los barrios, da lugar a que la representación para este acto cívico de votación el día de hoy, primero se resume que sus candidatos forman parte de ese mosaico social, que representa nuestro legado y además nuestra construcción revolucionaria. Aquí no se viene a elegir un burgués, sino que aquel que el pueblo en cada barrio eligió. Aquí hay un maestro, un médico, hay un campesino, hay un trabajador por cuenta propia, un empresario, un cuadro, un funcionario. Es decir, esa diversidad y ese mosaico social que caracteriza nuestra revolución y donde representa la más amplia conquista en el sentido democrático. Yo creo que también adquiere una responsabilidad, como le decía, porque en primer lugar los electores que hoy venimos acá a ejercer nuestro derecho al voto, estamos no solo eligiendo el delegado de nuestra circunstancia, sino que también tenemos que tener la visión de asumir qué significa elegir al mejor y mal capaz. Y yo creo que todos tienen los méritos suficientes para representar, pero que también, también debemos entender que quien estamos eligiendo es aquel compañero que no solo nos va a elegir en la demarcación de nuestra circunstancia, sino también que puede ser el presidente del Consejo Popular, el presidente y el vicepresidente de la Asamblea. Yo creo que ahí estaremos viendo que ya nuestros electores están eligiendo el posible presidente y vicepresidente de la Asamblea. los presidentes de las comisiones permanentes que conforman la Asamblea en torno a su funcionamiento y en este sentido resumen la profundidad y el rigor y además las exigencias de estos tiempos. Por tanto, nosotros tenemos que tener la visión de que ese compañero o compañera que se elija hoy también represente ese espíritu de combate y ese sentido propio de representar al pueblo. Y yo creo que también debemos saber que también estamos aquí eligiendo en un primer instante aquellos compañeros que formarán también la cantera de los posibles diputados de la Asamblea Nacional. Y yo creo que sobre esa base no venir a un acto formal ni una acción, yo diría, en función de la popularidad de uno u otro candidato, sino en función de la responsabilidad que garanticemos que nuestras estructuras y nuestros órganos superiores y órganos del Estado y el gobierno, tanto a nivel de municipio como país, cuenten con personas que tengan la capacidad, los méritos y la responsabilidad en función de conducir y discutir los elementos que forman parte del destino de la Comisión de la Asamblea Nacional. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos la esencia y yo creo que sentirnos orgullosos también de ese proceso democrático, de este proceso funcionario. Y yo creo que el respaldo que podamos dar los guantanameros y todos los cubanos en torno a participar en la Asamblea, a elegir el mejor y capaz más capaz, también estaremos contribuyendo significativamente a que nuestra historia crezca en ese sentido de prosperidad, pero también de responsabilidad ante Cuba y ante el mundo. Yo creo que es un legado, yo diría una responsabilidad y un compromiso. Las recientes votaciones que sucedieron en la ONU cuando la inmensa mayoría de los países votaron en contra del bloqueo, yo creo que es una enseñanza y es una expresión anuina de que ese ejemplo y esa dignidad de Cuba caiga no solo hacia los cubanos en el interior, a los cubanos fuera del país, también al mundo entero. Yo creo que hoy tiene que ser esa expresión, esa democracia, ese entendimiento de que hoy también estamos saliendo a defender y a enalbolar la bandera de la revolución. Muchas gracias.